Hola, buenos días. Yo soy Gerardo, Gerardo Morales. Soy gerente de alimentos y bebidas en el Yucatán Platinum Princess. Tengo nueve años y medio trabajando para la empresa. Comencé en la fase Soncent Riviera. Hoy es mi último día de trabajo. Un día de muchas emociones, emociones encontradas. Uno de ellos, pues básicamente el estar aquí, en este hotel, que para mí es como un gran árbol que nos ha dado sombra a todos. Feliz porque hemos cumplido. Lo que más voy a extrañar es prácticamente llegar y ver que todos, todos, todos están en sincronía. Todos nuestros chicos trabajan admirablemente. Todos tienen la misma dinámica de gusto por nuestros huéspedes. A todos nuestros huéspedes, que ha sido un honor tenerlos con nosotros. A todos quienes nos conocen, ha sido un honor estar junto a ustedes. La verdad, siento que no estoy dejando a mi familia. Al contrario, solamente estoy retirándome un poquito, pero al final de cuentas me los llevo junto conmigo.